Vamos a volver a la técnica del doble piro en un equipo y doble geo en el otro. ¡Suscríbete al canal! A ver, Denty en esta sala no era la mejor opción. ¿Qué? 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 ¿Qué me mata? No, 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 no. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué me mata? Estoy pensando más en la otra sala. Bueno. Pues nada. Lo mismo muero rápido. Lo mismo mueren rápido los dragartos. No. No. Disappear. Tear. Tear. Morphless. Morphless. y tenemos tres estrellas bien, bien, bien pero vamos a ver dónde vas vamos a ver lo he hecho peor ahora que antes unos 15 segundos así más tarde a ver, los dragartos y se intenta pillar los dragartos con el spurt como es tan fácil si es que encima se escapa uno todo lo que pasa y se intenta pillar y se intenta pillar y se intenta pillar y se intenta pillar la otra la otra Bueno Bueno ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado, no? Madre mía Madre mía, cómo nos hemos quedado Sí, 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 sí Uno o dos Uno o dos segundos Madre mía Bueno Menos mal Menos mal Cuarenta intentos Por fin Sala dos Con tres estrellas Bien, bien Esto no lo hacíamos, eh En el La última vez Se acabó de beber Vamos a ver ¿Qué queréis? ¿Que me duele el café de cinco minutos? Bien que me duele el café de cinco minutos Ah, ¿それ se hace la vuelta? Ya, ¿évernad de sä站? Ni siquiera el café Ni siquiera el café ¿Me miras que traIX ¡Suscríbete al canal! ¡Useless! No está mal, ¿no? Para ser el primer intento... No os voy a leer, que me desconcentráis. Ahora, cuando sea el Disastre Absoluto, os leo. ¡Anda, pues no tenemos Disastre Absoluto! ¡Gracias! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a la luz! ¡Voy a entrar! ¡Esto es orden! ¡Muy bien y delicioso! ¡Pero Goba! ¡Tú ataca al otro! ¡Muy bien! ¡Maravilloso! ¡Se pone a girar! ¡Isto es! ¡Voy guapo! ¡Voy guapo! ¡Necios! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡T Round 2 es Trainwork! ¡Ah! ¡Ah! No me lo puedo creer que lo tenemos a la primera, a la primera, primer intento de buena mañana, nada más empezar el día y hacemos el 12-3 con 3 estrellas. Es que no me lo creo, yo es que no me lo creo, lo mismo tenemos un día como el de ayer que nos tiramos todo el santo directo. De verdad, de verdad.